Hola, muy buenas a todos y bomba colocada, estamos en demolición, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Modern Warfare 3 Una nueva MOAB con la KSG del 12 esta escopeta que si que me ha gustado, esta si que tira plomo y no uñas postizas como la anterior MOAB No se si la visteis, la de la AA12 os dejaré un enlace aquí en el vídeo, una anotación para que os paséis una MOAB alucinante Que bueno, que os recomiendo que veáis, vale Vamos a comparar en este vídeo las dos escopetas ya que he conseguido sacármela con las dos En muy poco tiempo, esta escopeta tiene un alcance muy grande, vale, así que vamos a ponerle, yo os recomiendo que le pongáis la competencia de daño Y cargadores ampliados como accesorio, vale La AA12 sin embargo, la AA12 pues tiene un alcance nefasto, vale, o sea, es obligatorio, casi obligatorio ponerle la competencia de alcance, vale Para que sea mucho más efectiva Ahí veis ese con mano del manco, ya tengo la racha de especialista y seguimos comparando Bien, ¿cuál de las dos escopetas me ha gustado más para la MOAB? Pues bueno, eso es, eh, gustar, me gusta más esta escopeta porque me gusta más la escopeta de cerrojo que las automáticas Pero cada escopeta es efectiva, es más efectiva dependiendo del mapa, vale Aquí veis al campero del final, saque la secundaria pero digo, no, ni queriendo le puedo dar, ¿no? Yo sigo ahí saliendo, ¿no? dando la cara Pero nada, no puedo, no tener tanto alcance esa escopeta, ¿no? No es la SPAS del modo Warfare 2 Pero bueno, eh, como iba diciendo, cada escopeta, vale, a 12, KSG del 12 es efectiva dependiendo del mapa En este mapa, por ejemplo, es mucho más recomendable llevar una con alcance, ¿no? Por ejemplo, esta, esta tiene un alcance bastante bueno Y ya con la competencia de daño, pues se convierte en un arma, perdón, un aña, un arma bastante peligrosa, ¿no? Sin embargo, en mapas como Dome, en Sion, que hay espacios cerrados, ¿no? Pues recomiendo ya así un poco más la A-12 porque tiene una cadencia espectacular Y con alcance, pues bueno, se convierte en un arma muy peligrosa en este tipo de mapas tan pequeños y con cortos alcances, ¿no? Pero bueno, hablando de la MOAB Esta MOAB es un poco más lenta, de acuerdo, tardo más en sacarla Pero tiene más momentos épicos, como por ejemplo este que veis aquí Se me escapa uno, primer tiro y segundo ya le conseguí dar Pero vais a ver, eh, es una MOAB más arriesgada, ¿de acuerdo? Lo notaréis, ¿por qué? Porque aquí casi me mata, me salvó Luis, muchísimas gracias Luis Aquí me salen en la cara el respawn alucinante de este juego Hay que estar muy atento, me pueden salir por los sensores, que es la parte de la derecha También me pueden salir, yo estaba controlando este respawn Pero aquí, bueno, se metió un compañero de mi equipo y, bueno, cambió el respawn Eh, respawn, vamos a hablar un poco de respawn en este juego, en esta partida en particular, ¿no? Pueden salir ahí, ¿vale? En el avión, en el burger o en los sensores, ¿vale? Ahora ya cambio de zona, pero más tarde pues volveré a esa zona, de acuerdo a la que estaba Ahora me voy a mover por el avión Eh, tengo la racha de especialista, por lo tanto estoy un poco, bastante chetado, ¿no? Ya sabéis que cuando tienes la racha de especialista se te activan todas las competencias Por lo tanto tengo alcance, tengo daño, eh, tengo retorceso, tengo temblor, ¿vale? No sé si lo sabíais, yo me enteré hace relativamente poco Pero bueno, eso es lo que pasa cuando consigues la racha de especialista O sea, consigues todas las ventajas y todos, todas las competencias del arma que lleves, ¿vale? No todos los accesorios, lógicamente, accesorios solamente puedes llevar uno En mi caso es cargadores ampliados Pero competencias se activan todas Bien, aquí sigo moviéndome muy arriesgado porque Eh, como podéis observar yo Ahora localizo uno ahí arriba En el sitio este donde está la bombona de butanos gigante, ¿no? Y, eh, sigo observándolo a ver si no me está apuntando Para ir corriendo hacia el avión Ya sabéis que con escopeta Bueno, aquí se peta un poco Ya sabéis que con escopeta es vital moverse por espacios cerrados, ¿vale? O sea, no hagáis el loco, ¿vale? No es campear, es moverse por espacios cerrados Aquí, eh, bueno, está la bomba colocada Eh, hay que pensar, ¿vale? No, no os recomiendo moveros con locura Eh, cuando tengáis una racha alta Eh, os recomiendo que penséis, ¿vale? Miréis el mapa atentamente Sepáis dónde está el respawn y sepáis por dónde moveros ¿Vale? Yo os recomiendo eso Eh, por otra parte, cambiando un poco de tema, ¿no? Aquí ya la bomba explota Ganamos la ronda Eh, cambiando de tema Eh, comentar en los comentarios, por favor Eh, si queréis Una MOAB con un arma en particular, ¿vale? Pero no me propongáis MOABs con, por ejemplo Como he visto en otros vídeos Con el escudo, por favor Ni con el Javelin Hay MOABs con Javelin Hay MOABs con escudo Pero yo no tengo paciencia Tengo paciencia en este juego No os voy a decir que no Porque si no, no estaría jugando Lógicamente hay muchos youtubers que Que han dejado de jugar este juego así ¿Vale? A rajatabla Pero yo no, yo sigo jugando ¿Por qué? Porque me gusta el Call of Duty Simplemente eso Me gusta el Call of Duty Me gusta Eh, los juegos Eh, de guerra en primera persona Como este No me gusta No me gusta Model of Duty Pero es un Call of Duty ¿Vale? No sé si me comprendéis Así que voy a seguir jugando este juego Me saque de Kitsi o no Que sí, me saque de Kitsi Pero voy a seguir jugando Así que proponerme MOABs O sea, proponerme Eh, armas Para sacarme MOABs Pero armas Que sean relativamente Relativamente buenas ¿Vale? Y que disparen ¿Vale? Por favor Que disparen Que tiren balas ¿Vale? No, por favor Con escudo no Ni con Haveling Ni con Smaug ¿Vale? Ni ninguna de esas locuras Y yo, bueno Pues veré vuestras propuestas Y ya veré Si me las saco o no ¿Vale? Eh, ahora tengo entre manos Una con el francotirador AS50 ¿Vale? Que casi Casi, casi, casi La conseguí Antes de ayer Me quedé con Rache 16 Sin campear Ya sabéis que yo En las MOABs Casi nunca campeo Bueno, ahí habéis visto El Moonwalk De Michael Jackson Eh, la conexión Iba un poco mal Ahí Pero bueno Ya se estabiliza un poco Y bueno Vamos a centrarnos Porque la MOAB está al caer Eh, faltan 4 minutos Para que termine la ronda Eh, no colocaban ¿De acuerdo? Así que eso me ponía más nervioso Porque Si no colocan Y ganamos esta ronda Termina la partida Y no me gusta terminar la partida Con rachas altas ¿Vale? Mirar el alcance de esta arma ¿Vale? Yo creo que ahí lo dejo claro No hace falta ponerle alcance a esta arma ¿Vale? Bien Eh, la MOAB está a punto Y veréis El momentazo épico Aquí lo veis Primero Segundo Y tercero Triple baja Que cayó con la KSG del 12 Increíble Señores Señoras Ese fue el momento épico De la partida Sin duda Al límite Respawn en mi propia cara En el burger Eso es lo malo de este juego Que te sale la gente en la cara ¿No? Pero hay que estar atento Yo estuve atento ahí Por suerte no me tocó Ninguno con Kikos Porque si hubiera tocado Uno con Kikos Entre esos tres Pues O con RPG O con cualquier guarrada ¿No? FMG Pues no tendría Ninguna oportunidad De matarlo ¿No? Bueno Aquí ya está a punto De caer la MOAB Tengo a Ariesis Cubriéndome por ese lado De pedir como favor Que me cubriera ese lado Y ya finalmente MOAB Entro en momentos De locura Digo me da igual Ya sabéis siempre que Ese momento que conseguís la MOAB ¿No? Y os entra ese momento de locura De ¡Se acabó! Ya te puedo moverme a gusto Voy a matarlos a todos Pues bueno Ya conseguí la MOAB Espero que os haya gustado Esta MOAB Ha durado un poquito más Esta dura alrededor De unos 7 minutos ¿No? Pero ya sabéis Es difícil Difícil Sacarse una MOAB Por la escopeta Falta concentración Puntería Y perdón Que me llaman por teléfono Lo siento Cuestiones del directo Espero que os haya gustado Comentar Y bueno Darle me gusta a favoritos Ya sabéis que ayuda mucho Y bueno Si queréis más MOAB Pues decir Un saludo Y hasta la próxima